...que bien ahora, no significa nada, Silvia León, que empieza el piloto... ¡Uy, gol, 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 gol! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué soberbio, soberbio! ¡Qué golazo, Silvia León! Te garantizo que pensaba que no llegaba, ¿eh? Pero qué bueno. ¡Vaya golazo que ha sacado, sacado! ¡Qué bueno! Y esta mejor manera, mejor manera de acabar una primera parte no la podría encontrar. ¡Vaya golazo! ¡Qué buena manera de acabar la primera parte! ¡Vaya golazo que se acaba! Ya verás cómo esto le da ala, porque Silvia, además de la muy buena primera parte que ha hecho, encima...